Hola a todos, estamos celebrando el Día del Gran Colombiano. Los estudiantes de Taller Creativo y Bienestar Universitario se tomaron la plazoleta principal con actividades culturales para unir a toda nuestra comunidad. Yo llegué, escuché música y no sabía de si ir a clase o bajar a bailar. Me sentí más en familia que nunca, la verdad, el poli es lo mejor que me ha pasado en la vida. Esperamos que hayan pasado un excelente día y los esperamos el próximo año.